Método Japón es para quemar la grasa abdominal rápidamente. Para llevar una vida mucho más saludable y duradera, el contar con una buena alimentación es fundamental. El cuerpo dice mucho de nuestro estado de salud, por eso, tener una buena figura es más que simple presunción. Todos anhelan tener un abdomen plano, y para ello existen muchas opciones, que van desde dietas, hasta actividades físicas que muchas veces no podemos realizar por el tiempo y las ocupaciones. Sin embargo, existe un método de respiración profunda que permite quemar la grasa abdominal de manera rápida. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de nuevos videos. Además, comparte este video con tus amigos y familiares para que conozcan de esta información. El oxijercicio Es una técnica que nació en Japón, que consta de una serie de ejercicios de respiración profunda. Al inhalar suficiente oxígeno, el hidrógeno y el carbono presente en las células grasas se descompone. Al hacerlo, se está quemando más grasa, a medida que se aspira más oxígeno. Este ejercicio es muy efectivo, en vista de que la grasa está compuesta por oxígeno, hidrógeno y carbono. ¿Cómo realizar el ejercicio? Existen dos técnicas para aplicar el oxijercicio. En la primera consiste en colocar un pie delante del otro, apretando bien los glúteos. El mayor peso del cuerpo debe recaer sobre el pie que queda detrás. Al estar en esta posición, se debe respirar lentamente por unos 5 segundos. Mientras tanto, los brazos se deben ir elevando sobre la cabeza. Luego se debe soltar el oxígeno inhalado, apretando los músculos. Se debe realizar esta técnica aproximadamente entre 5 a 10 minutos de 3 a 5 veces al día. La segunda técnica permite obtener los mismos resultados. Se deben colocar los dos pies en punta pero un poco separados. Al igual que en la primera técnica se deben apretar los glúteos. En cuanto a los brazos, colocar una mano en el abdomen y la otra en la espalda. Al estar en esa posición inicial, se procede a inhalar aproximadamente durante 3 segundos, comprimiendo el abdomen. Luego se debe expulsar el aire, comprimiendo el abdomen aún más durante unos 7 segundos. Este ejercicio para mayor efectividad, conviene realizarlo de 5 a 10 minutos de 3 a 5 veces al día. Esta combinación de respiración y movimientos ayuda a que el cuerpo se mantenga desintoxicado. Pues, el oxígeno se encargará de que la temperatura de nuestros cuerpos aumente, y comencemos a quemar grasas. Para hacer esta disciplina de respiración profunda, solo se necesitan unos pocos minutos al día. Se puede realizar en cualquier lugar, y contribuye a una vida mucho más saludable. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y familiares. Además, te recomendamos que veas estos videos útiles. No olvides de suscribirte en este canal y darnos un like, para seguir subiendo más videos.